Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una noticia de último minuto relacionada con la Fórmula 1. Como sabemos, la FIA ha decidido posponer la clasificación al día de mañana domingo, después de una incertidumbre que duró 3 horas. Como sabemos, la FIA esperó hasta 3 horas para que la clasificación siguiera, pero acabó pensando en la seguridad en postergarla para el día domingo. Es decir, para el mismo día de la carrera habrá clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Y será en la mañana de mañana domingo la clasificación para el Gran Premio de Estados Unidos. Y además, esta es la tercera vez en la historia de la categoría, de la máxima categoría, después del Gran Premio de Japón de 2004, el Gran Premio de Japón de 2010. Y la Q2 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 y la Q3 de Australia del año 2013. Parece que las sesiones de clasificación coincidan en el mismo día de una carrera. Y además, para las 9 horas, mañana en hora de Estados Unidos, se esperan lluvia. Y con menos intensidad que las que ocurrieron hoy en Texas. Y bueno, esa es la información que les quería dar. Así que les reitero, y con esto me despido, la FIA posterga la clasificación de hoy día de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Estados Unidos para mañana, en la mañana, domingo, hora local de Estados Unidos. Y con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chao, camifuera. Chao, camifuera. Chao, camifuera. Chao, camifuera.